bien pato cacho que lindo muy lindo salió espectacular la verdad que si tenía razón enganchate una linda onda con el flamenco muy bueno muy bueno me encantó bueno después la semana nos llamamos te mando un beso grande papá felicitaciones ya ves que el día no amanece polaco goyeneche cantate un tango más ya ves la noche se hace larga tu vida tiene un karma cantar siempre cantar tu voz que al tango lo emociona diciendo el punto y coma que nadie le cantó tu voz de duendes y fantasmas respira con el asma de un viejo bandoneón canta garganta con arena tu voz tiene la pena que malena no cantó canta que Juárez te condena a lastimar tu pena con su blanco bandoneón canta la gente está aplaudiendo y aunque te estés muriendo no conocen tu dolor canta que troilo desde el cielo debajo de tu almohada un verso te dejó cantor de un tango algo insolente cantor de un tango equilibrista más que cantor artista con vicios de cantor ya ves a mí a buenos aires nos falta siempre el aire cuando no está tu voz a vos que tanto me enseñaste el día que cantaste conmigo esa canción canta garganta con arena tu voz tiene la pena que malena no cantó canta que Juárez te condena a lastimar tu pena con su blanco bandoneón canta que Juárez te condena a lastimar tu pena con su blanco bandoneón canta la gente está aplaudiendo y aunque te estés muriendo no conocen tu dolor canta que troilo desde el cielo debajo de tu almohada un verso te dejó cantor a mí a buenos aires nos falta siempre el aire cantor cuando no está tu voz canta es zorro canta es dolor canta es dolor canta es dolor